Clementina vive a una hora de El Progreso, el pueblo que concentra el mayor movimiento comercial de la provincia. Tomás, su esposo, perdió hace un año su trabajo de capataz por no ser responsable. Con los últimos ahorros de Clementina se fue a Lima prometiendo cambiar y trabajar duro para mandar dinero. Hasta ahora solo ha enviado cartas muy breves, disculpándose y contando lo mal que la pasa, porque los cachuelos que consigue le alcanzan con las justas para sobrevivir. Clementina no le ha contado nada de esto a sus dos hijas, Consuelito, de 7 años, y Esperanza, que está a punto de cumplir 15. Ellas son su principal motivación para salir adelante con su negocio de venta de cuyes, patos, pollos, gallinas y huevos. Además, no quiere distraerlas ahora que empezaron clases, ya que las dos son muy buenas alumnas. ¡Ya pues! ¡No hagan bulla! El ruido de esa calamina no me ha dejado dormir. Creo que ya está goteando. Si mi papito estuviera, ya lo hubiese arreglado. ¡Ay, Esperanza! Si en lugar de quejarte me ayudaras dándole de comer a los animalitos y limpiando el corral, yo podría visitar más caseros y vender más animalitos. Así no tendríamos que esperar a tu papá para cambiar esa calamina. ¿Por qué hablas así? Parece que no quisieras que mi papá vuelva. Él me prometió que estaría aquí para mis 15, que me iba a hacer una fiesta muy bonita, con una torta de... ¡Ay, Esperanza! De tu fiesta vamos a hablar cuando tu santo esté más cerca. Ahora levántate y trae un par de huevitos del corral para prepararles una tortilla mientras se cambian. ¡Mmm! Mamita, qué rico. Yo te ayudo. ¡Mi uniforme está mojado! ¡Ya ves! La calamina tiene hueco. ¿Ahora con qué voy a ir al colegio, mamá? ¡Ya, ya! No te preocupes. Le voy a pasar la plancha mientras tomas tu desayuno. ¡Ay, mi Esperancita está muy ilusionada con su quinceañero! ¡Ay! ¿De dónde voy a sacar para hacerle su fiestecita? Si supiera que su papá no manda nada. Necesito vender más animalitos, pero voy a necesitar plata. Tengo que arreglar el corral, comprar más alimentos. ¡Ay! Y el Tomás se ha llevado todititos mis ahorros. Clementina recordó que faltaban pocos meses para que inauguren la nueva carretera que pasa por el progreso. Si nomás con la construcción han llegado un montón de obreros, ¿cuánta gente va a llegar con la nueva carretera? ¡Ey, Clementina! ¡Ja, ja! Estás más concentrada que tu riquísimo caldo de gallina, ¿eh? ¡Ja, ja! Pero yo no estaba pensando en el Tomás, sino en mis hijas. Para sacarlas adelante necesito vender más animalitos. Clementina, mi esposa y yo pensamos que tú eres capaz de salir adelante sola. Eres buena persona, trabajadora, responsable. Yo te voy a ayudar a hacer crecer tu negocio. ¿Cuál negocio, Fortunato? Yo solo vendo animalitos. ¡Eso es hacer negocio! Solo te está faltando invertir un poco para hacerlo crecer. ¿Invertir? ¿Ya ves? Me acabo de enterar que tengo negocio y ya tengo que manejar palabras difíciles. No, Clementina. Para los empresarios como nosotros, lo difícil es empezar con el negocio. Y tú ya lo hiciste. Ahora solo hay que hacerlo crecer. Las palabritas son lo de menos. ¿Empresaria yo? No, Fortunato. Yo soy una simple vendedora de animalitos y una cocinera de corazón que algún día va a poner un puestecito en la Feria Dominical del Progreso. Date cuenta, Clementina. Tienes corazón de cocinera, pero también de empresaria. No has terminado de hacer crecer un negocio y ya estás pensando en poner otro. ¿Vas a llevar esos animalitos para el progreso? Sí, y estoy un poco tarde. Teo, y en el camino aprovecho para darte un consejito sobre tu negocio. Gracias, Fortunato. ¿Me ayudas? Es que estos patos están bien gordos y los puyes son muy inquietos. Por supuesto, Clementina. ¡Ay, Fortunato! Menos mal pasaste por mi casa. Si no, hubiera tenido que cargar mis animalitos hasta el progreso yo solita. ¿Siempre los llevas caminando? Sí, los meto en los sacos y listo. Nomás voy parando cada cierto tiempo para descansar y de paso los animalitos respiran un poco. Ya decía yo, si no esos patos iban a llegar cocinados al vapor. Mira, ahora que tengo un nuevo proveedor de chirimoyas aquí cerquita, la vez que pueda, te voy a dar una jaladita. ¡No, no te preocupes! Lo voy a hacer con mucho gusto, porque veo cómo te esfuerzas por sacar adelante a mi sobrina. ¿Sabes? En el fondo, tengo fe que el Tomás cambie y regrese. Uy, Clementina, va a estar bien difícil, ¿eh? Yo al Tomás lo conozco desde chiquito. Y se ha cambiado. Ha sido para ser cada vez más irresponsable. Pero ojalá vuelva y por lo menos cumpla con la esperancita. Si no, habrá que echarle mano al chanchito. ¿Al chanchito? ¡Tus ahorro, pues! De los que conversamos la vez pasada, antes que se vaya el Tomás. Si los inviertes en el negocio, con parte de las ganancias puedes arreglar tu casa, hacerle su fiesta a esperanza y el resto reinvertirlo. El Tomás se llevó todo. Cuando se fue a Lima, me dijo... Cholita, voy a necesitar plata para sobrevivir al principio. Pero cuando empiece a ganar, te voy a ir mandando. Hasta ahora, cartas nomás me han llegado. No encuentro nada, Cholita. Y ya me gasté la plata. ¿Me podrías enviar un giro? Si no, voy a tener que aceptar una chamba de guachimán que me han ofrecido. Pero es de noche y mal alimentado no lo voy a hacer bien. Me voy a enfermar. Fíjate qué puedes hacer por mí, Cholita. Te quiere y te extraña mucho tu papacito Tomás. Yo que tú me olvidaría del Tomás. Y me concentraría en consuelito, esperanza y en hacer crecer tu negocio. Los empresarios como nosotros, en lugar de lamentarse, siempre vemos cómo salir adelante. Yo te voy a ayudar a ganar más. Eso de que soy empresaria me lo estás diciendo para hacerme sentir bien. No, 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 Clementina, no. Tú escoges a quienes comprarle los mejores animalitos. Ellos son tus proveedores. Luego los alimentas, los cuidas para que se pongan hermosos y los vendes a tus caseros, que son tus clientes. O sea, no solo vendes animalitos. Administras tu propia empresa. Además, creo que lo haces muy bien. Es cuestión de que te organizes para poder crecer. Eso es lo que quiero yo también. Crecer. Pero, ¿de dónde saco plata para comprar más animales? Transportarlos, darles más comida y agrandar el corral. Ya te dije que no tengo un sol. Lo que gano con las custas me alcanza. Antes de ver de dónde sacamos la plata, tenemos que hacer un plan. Por ejemplo, hay animalitos que no estás ofreciendo. Chanchos, conejos, carneritos. Esos no necesitas criarlos en tu corral. Puedes comprárselos ya grandes a un proveedor o a uno de tus vecinos. Es que ya grandes cuestan más caro. Pero te vas a ahorrar en alimentarlos, cuidarlos. Y encima, no vas a necesitar construir un corral más grande. No había pensado en eso. Con razón, tu negocio va tan bien. Pero no siempre fue así. Fortunato le contó a Clementina que había empezado cosechando algunas frutitas en casa y vendiéndolas en la antigua carretera. Hasta que se dio cuenta de que no le iba a alcanzar para darle una buena educación a sus dos hijos. Entonces, le propuso a sus vecinos distribuir en El Progreso y otros pueblos cercanos las frutas que ellos sembraban. Así creó la asociación Frutas La Fortuna, de la que es presidente. Comencé con una carretilla. Y ahora mírame aquí, me tienes manejando mi propio motocad. Y no voy a parar hasta tener mi camionetita. Pero yo estoy sola. Tú trabajas con mucha gente. Ahora me arrepiento de no haber tenido más hijos. Si no, mi empresa fuera más grande. Todos participamos en el negocio, Clementina. Mis hijos recolectan las frutas de los vecinos. Mi hermano me ayuda a distribuirla en su motovagón. Y mi esposa hace las cobranzas. Pero nosotras somos tres solamente. Y Consuelito está muy chiquita. Ojalá el Tomás estuviera para que me ayudara a hacer crecer el negocio. Lo primero es estar convencido uno. Vas a ver cómo poco a poco, cuando el negocio crezca, se van a ir integrando tus hijas. Yo había pensado que con la nueva carretera van a llegar más... ¡La carretera, claro! ¡Qué buen olfato empresarial, Clementina! Eso va a traerle más clientes a tus caseros del progreso. Sus restaurantes van a reventar. Vas a vender cualquier cantidad de animalitos, ¿ah? Pero, ¿y la plata para comprarlos? ¿De dónde la voy a sacar? Antes de eso, tienes que tener claro cuánto vas a necesitar. Pregúntale a tus caseros del progreso qué animalitos y cuántos van a necesitar. Te apuesto que por esta época le compran a varios proveedores. Pero estoy seguro que por tu simpatía y porque eres una persona correcta, van a preferir comprártelos a ti. Gracias, Fortunato. Y si vendo más animalitos, tú me vas a ayudar a transportarlos. O sea, como dices, vas a ser mi proveedor. ¿Ya ves? Tú no dejas de pensar como empresaria nunca. Perfecto. Hacemos negocio. Te dejo, Clement. Tengo que dejar estas chirimoyas, ¿ah? ¡Suerte! ¡Nos vemos! Chao, Fortunato. Y gracias por los consejos. ¿Cuántos animalitos más necesitarían sus caseros para la fiesta patronal? ¿Querrían comprarle a ella otro tipo de animalitos? Clementina tenía mucha ilusión de hablar con sus clientes y se fue caminando rápido rumbo a la Plaza del Progreso.